¿Qué hay dentro del cascabel de una serpiente? Te lo explico en un minuto. Dentro del reino animal, las ofidias o serpientes son criaturas ampliamente diversas tanto en formas, colores y mecanismos para cazar o defenderse. Desde enterrarse en la arena, hacer cebolita o sonar su cola como un cascabel para advertir a los depredadores que mantengan su distancia. Las serpientes de cascabel desarrollan estas estructuras al final de su cuerpo hechas de queratina, una proteína encontrada en uñas, cabello o pezuñas. Y a pesar de que el sonido que emite nos haga pensar que tienen bolitas dentro, la realidad es que se trata únicamente de un conjunto de estructuras que quedan holgadas unas con otras, y que la serpiente puede hacer sonar al agitarlas manteniendo la cola en vertical. El sonido trata de advertir de la presencia de la serpiente, de modo que las criaturas a su alrededor mantengan su distancia y así no tener que desperdiciar valioso veneno en una mordedura, ya que este es preciado a la hora de cazar una presa. Así que la próxima vez que escuches un cascabel en la pradera, tal vez te convenga alejarte, a menos que quieras experimentar los efectos de una mordedura venenosa. Pero eso es tema para otro video. Hasta la siguiente semana.